Y bueno, el tono es diferente Te he escuchado bastante bien, el Safari 7800 trabaja mejor que el MD100 Pero, bueno, cualquiera de los dos también Los dos micrófonos hacen muy buen trabajo No hay mucha tanta diferencia Nomás, si tú quieres darle más bajo al MD100 Pues bueno, hay que irte a moverle los numeritos cambiados Y nada, copiado por ahí, tú, este, pescador, hombre Qué gusto escucharte de nuevo, que estés de nuevo otra vez aquí en la sintonía Sí, sí, hasta que ayer le estaba yo comentándole ya Ahora le estaba comentando en ese momento ya A este muchacho de Juan de José, la liebre Ya me grabó ahí un video en el este En el YouTube y no, se me hizo un audio muy pobre No me gustó el audio Y luego te escuché a ti y dije No, hombre, quién saliera como pescador A ver, permíteme Y bueno, me hiciste el favor ayer de pasarme sus series ayer Y dígate que no había pensado No había, este, yo probado el radio directamente El 180 con el radio directamente Lo tenía a través de dos ecualizadores del Equio Plus y del 8 bandas Y ya ves que es un poquito Pues sí, hay que estar ahí, este, ajustando los audios Ahí con los ecualizadores Y ahora, ahora que me estoy escuchando aquí directamente Con el PR80, el PR780 Me estoy monitoreando y oye, me gusta el audio, ¿eh? Me gusta, muy bonito que está Me estoy escuchando aquí en los audífonos Tu, pescador Muchísimas gracias por ese sering que nos pasaste ayer, pescador Fundamentalmente la condición, pues De un momento a otro se apartó Y ya no podemos continuar, ¿eh? Pero muy agradecido, pescador Cuésele Claro, safari, claro que sí, cabrón No, pues ya sabes En lo que se puede, pues se puede, ¿no? Cuando, pues, en la condición no quiere, pues Ni porque le pongamos la chanclama core